Just put us in the lead Es de la granja wey Ahí esta dentro, creo Ah, ese cabrón ¿Tiene alguien matarlo? ¿Me siguen parando? Ahí esta el wey Está dentro de la granja haciendo herpes ¿Van para allá? Gracias Gracias Uy, esta un cabrón ahí lagueado Detenido en el aire Fue bien raro ¿Es con nosotros este wey? Que diversión Uy Ahí aparece a mi compañero No Ya se fue Ya si no hay diversión El otro es el 2 madre Que no le dejábamos matar a wey Yo no he matado He muerto Nada más ¿Neta? ¿Estás sincero? ¿No? Ajá Ahí viene este agarrazo muy viejo de mi espalda ¿Es el de la bro o no? Es el de la bro o no? Es el de la bro o no? Ay, ya lo maté Ya lo fuiste, bato enfado Es el psycho, ¿no? Ajá Él estaba apuntando hacia arriba Pues le llegué Abajito por las escaleras y lo maté Nada más caminando Ajá ¿Cómo son los wey? Cállate Cállate ¿Quién le enseñó la liberty a este vato? ¿Eh? ¿Quién le enseñó la liberty a este vato? Que frago es el Lirui Controllame, güey Ahí está el cerradito, güey Ya lo maté otra vez, Headshot Si quiere venir, que venga, yo tengo un Sniper A ver quién tiene mejor puntería A ver, Luz ahí en el cuartito Mi compa se metió valientemente Ya lo maté otra vez Vale Apenas va entrando cuando ya lo maté al pobre vato, imagínate ¿Al cuartito? Ajá La torre está mató al compa Puse blindaje, compita Otra vez La vez que quieras, neta, eh Por mí no hay ningún problema Otra vez Quiero encontrar Otra vez Están afuera, otra vez Hombre Otra vez Te estás manchando con ese güey Otra vez Hay uno enfrente del otro lado Pinche vato Me da escopetazos o qué? Si Ya está ahí paso, como tú quieras Otra vez Si Se va a tomar hinchada Se va a tomar hinchada Policia Yo voy por el vato No Déjame hacerme yo a los cuartos Pues eso es lo primerito que haces, como no No, yo no me he metido en los cuartos Nunca me he metido en esto Otra vez Las veces Las veces que quieres Aquí estaré Ya se ha metido en este cuarto de este lado Donde yo estoy Acabo de ver al güey Mira, ahí están los dos Ya maté a uno Ahí sigue el otro Ah, parece que me agarró Frank Costa Ah, compadre, eso es inteligente Murió Psycho Frank Costa Frank Costa Ya me están cayendo A la una de la tarde me están cayendo A la una de la tarde me están cayendo Anda tirando veneno, compadre Anda tirando veneno, compadre ¿Cuántas veces sabremos todos esos vatos y mibitas? Me he hinchado Ah, que ya sacó la... ¿Sacó la jitter? Va Al jitter Al jitter Ah, que ya sacó la jitter Al jitter Ah sí, ya traje Ya sacó el jitter Ah, que ya sacó el jitter Ah, que ya sacó el jitter por la granja tu venenito que me vas a comprar no manches eso está y y Y así que tú digas que qué pinche diferencia llevamos, güey. No. No, güey. Uno, nueve, cuatro, diez. Esos dos, güey. Están cortando la de atrás. Ahí está, güey, en ese parma. Un poco si querés ser lejos. Me iba a quedar ahí. Muchacho baboso. Y apenas que venía a mirar. Aguato, güey. Sí, atrás de ti. Ahí. Está en la mera esquinita entrando. Sacándome a tu alma de mata. Uno, diez, güey. Diecisiete, diecisiete equipos. Los hubiera ganado a esos dos güeyes, ¿eh? Sí. ¿Eh? Todos los que le pegamos a ese pobre infeliz. Si les hubiera ganado a esos güeyes. Diecisiete, diecisiete, cinco, diez, uno, diez. Ni, 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 ni. tan cabrón pero no y los dos son los cuatro 19 19 ¿Dónde quedó? Crusher Muta madre Taca una escopeta y con eso ganas Hombre, ni uso escopeta ya compro El Melvin, ¿qué tal estará? Es bueno, ¿lo viste? Todos son buenos 1-2, 1-6 y 2 de 1 a 9 No hay una silla, no hay nada, mis compas Ah, está pelada ¿Lo trae Franco en Mendy? Ah, ese güey, es el gallo, el Il Sible, no sé qué madre se llama Me mató al principio, pero me mató, güey Sí, me barro y le doy doble L-R ¿Lo mataste o no? No Sí Y arriba Oh, me mató, me también Ola, me está pegando de origen Pues güey, pues el equipo no ha matado, güey, nomás que yo No 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 No, no se que ni donde quede, no se. e la cámara ¡Ah! ¡Qué falso! Lo agarro brincando en tu tizzo. Ahora salió. Ya no, te salió ahora ok. Ahí no salió, la Heris. Pero no vienes a buscar, aquí estoy, mariquete. Ya sabes dónde estoy, baby. Anda. Ya, no, mamá. Mucha yurio. Me van a llamar un bot después de esto. No me importa. Dame lo que sea, wey. ¿Qué pedo con esa yurio, wey? Ya venga, estamos a dos compañeros. A ver, pato. Ah, me llegan a entreveros, p***. Porque ni más así pueden. Sit your ass down, n***. Eso es falso, neta. No, manches, claro que no. Lo de ese vato del Franco es falso, neta. Qué rico, bueno. No tengo el aire de ahí, quickscope. y 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 Les cayó uno de dos Quedó con nosotros, ¿no? Al parecer Quedó el Psycho con ellos ¿Ya que somos tres de dos? ¿Qué pasa? Estas se metieron a campear ahí dentro ¿Quiénes? ¿Los enemigos? ¿O los compas? Si, están allá adentro los manches Yo creo que para enrecharse No se ocupan eso Aquí, en los andamios muerto Siguen otra vez Fendefonda Ya lo mate, si son también unos andamios donde tú le dices la lona Si son unos andamios Que joder ¿Por meterse o por qué? Tienen que entrar Me quedan por atrás compañeros me quedan por atrás ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo mataron! ¡Uy! 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 ¡Un carro en el chico! ¡Así me mata! ¡Uy! ¡Uy! Están avanzando muy rápido estos compañeros. ¡Oh, chingada madre! Nunca me pude llegar de a uno muy simple. Me encuentro a dos. Ahí hay el gato. Ahí me cojas por poquito. Ojalá. Voy al gato. Eso es el guay. Eso es guay. ¿No estás en los andamios? ¡Están muertos, güey! Allá arriba se metieron con... Tengo tres, güey. Solo puedo matar a uno. ¡Veneno! Sí, ahí está el psycho. ¿Trás de ti, güey? No. Pronocados de un maestro. Uy! Ay, quéray! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Vamos a ver. los dos en el cuartito no manches la misión se cumplió, no te lo dudé por un segundo No se les fue uno Así Se nos fue el otro wey para allá wey ¿Cuál? El de 2 Y a él como le fue no sabes ¿Hm? A él no sabes como le fue Pues bien apu me estoy bien creo que no llego al 2 pero también está bien No te ayudo desde el centro mi amigo No no pues que ayudo No vuelve más fácil Allá arriba creo que lo tiene Uhhh los dos creo que no salen de ahí en medio No 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 me quedé paradito tantito, mira, otra vez voy en el War Raid y otra vez. Estoy normal. Me lagueo, güey, me lagueo. No mames. No me lagueo. No me lagueo. No me lagueo. No me lagueo. Están acercándome. Vamos casi a 20. ¡Ah, me mató este cabrón! Tiene que pie. ¡Ah, manche! ¿Ahora quién es el...? ¿Qué es el bueno? ¿Gentumat? ¿Gentumat? Buenas. Dos cabrones me callan ahí. El de los de ahí, pero también. Se voy latoso. No manches. Ay, me caído. Ay, me caído. ¡Vale! 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 si hubo la vieja el logue yo tambien al volver a esperar con el UAB compa si hubo la vida espalditas mira se les fue el 2 ah este no no puedo no puedo tengo no no saco si bueno no puedo no puedo no puedo no puedo